Ángel Tepantuña alerta sobre propuesta de privatización de la seguridad social por parte del binomio de Daniel Novoa. Ángel Tepantuña, una figura influyente en las redes sociales y defensor de los derechos de los campesinos, ha generado controversia al expresar sus preocupaciones sobre las propuestas del binomio presidencial de Daniel Novoa y Verónica Abad. En sus redes sociales, Tepantuña afirmó que esta fórmula busca privatizar la seguridad social, lo que podría tener un impacto negativo en el Seguro Social Campesino. Atención, pongan mucha atención. El Seguro Social Campesino del IES está en alto riesgo de desaparecer con el binomio de ADN Daniel Novoa y Verónica Abad. Sí, tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos. Estimados compañeros y compañeras, afiliados, jubilados, pescadores artesanales y demás beneficiarios del programa especial llamado Seguro Social Campesino del País, me dirijo a ustedes para decirles que la señora Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia de la república con señor Daniel Novoa por ADN, ha dicho con absoluta claridad que van a privatizar la seguridad social para que la salud sea privada para los ecuatorianos. Sí, tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos, para los que no tienen o son pobres. El Seguro Social Campesino, creado en el año de 1968 como parte del IES, ha sufrido múltiples ataques por parte de los gobiernos neoliberales, para lo cual señalo algunos de ellos como ejemplo. El 26 de noviembre del año de 1995, el gobierno neoliberal de Sixto Durán Vallén impulsó una consulta popular con 11 preguntas. De entre ellos, la pregunta número 2 era dirigido para privatizar la seguridad social, en la que los ecuatorianos tenían que ir a las urnas a votar por el sí o por el no. Con la lucha de las organizaciones de los asegurados y de los trabajadores, fue derrotado en las urnas aquel intento de privatizar la seguridad social, donde el no ganó con más de 60% de votos y el sí fue derrotado con el 39% de votos. De esta manera se defendió y se estableció que el Seguro Social Campesino esté garantizado en la ley de seguridad social de aquel entonces. En la asamblea constituyente del año de 1998, también existieron pretensiones de privatizar la seguridad social, donde el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, hoy Movimiento Creo de Guillermo Lazo, hicieron mayoría absoluta, denominada la Aplanadora. De la misma manera, con la movilización de las organizaciones de asegurados y trabajadores, se pudo impedir la privatización de la seguridad social y se garantizó particularmente al Seguro Social Campesino que tenga rango constitucional, tal como disponía en el artículo 60 de aquella constitución. Pero ya en la asamblea constituyente de Montecristi, el escenario político fue diferente, por lo que el artículo 373 de la Constitución de 2008 dispuso que el Seguro Social Campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal. Se financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadoras del Sistema Nacional de Seguridad Social. Es decir, los trabajadores del sector público y privado son los que aportan de forma solidaria una parte de su sueldo mensual para los afiliados, jubilados, pescadores artesanales y demás beneficiarios de este programa especial llamado Seguro Social Campesino, a través del IES. Cuando Daniel Novoa llegue a la presidencia de la república, ¿podrá privatizar la seguridad social? Sí, porque él es la continuación de los nefastos gobiernos como Lenín Moreno y Guillermo Lazo, quienes han atropellado a la constitución y a las leyes y han hecho lo que le da la gana con el país. Lo privatizarán de forma ilegal e inconstitucional. Así terminarán privatizando la seguridad social. Entonces, cuando privatice la seguridad social, el Seguro Social Campesino desaparecerá de forma automática y los más de un millón doscientos mil beneficiarios de este programa especial llamado Seguro Social Campesino quedaremos totalmente desprotegidos, desamparados y sin este derecho a la seguridad social. Este es el nivel de gravedad que viene con Daniel Novoa. Por eso es necesario que los votos de los asegurados al Seguro General, al Seguro Social Campesino, no vayan a apoyar a la privatización de la seguridad social. Estos votos deben dirigirse a apoyar a Luisa González, quien en vez de privatizar la seguridad social va a fortalecer a la seguridad social, particularmente al Seguro Social Campesino. Por lo que hago un llamado a todos los compañeros y compañeras afiliados a este programa especial llamado Seguro Social Campesino, sin excepción a que todos el quince de octubre vayamos a votar por Luisa González de la lista cinco de la Revolución Ciudadana. En su mensaje, Tim Patuña advirtió sobre la gravedad de esta supuesta propuesta y llamó a la movilización de los afiliados al Seguro General para que se unan al Seguro Social Campesino en la segunda vuelta electoral y voten por la candidatura de Luisa González, argumentando que ella fortalecerá la seguridad social. En conclusión, las afirmaciones de Tim Patuña han generado un intenso debate en la esfera política ecuatoriana, ya que la seguridad social es un tema crucial y delicado que afecta a millones de ecuatorianos. La privatización de servicios de salud y seguridad social es un tema altamente polémico en muchos países, ya que plantea preguntas sobre el acceso a la atención médica y los beneficios para diferentes grupos de la sociedad. El binomio presidencial de Daniel Novoa y Verónica Abad no ha emitido una respuesta pública directa a las acusaciones de Tim Patuña, lo que ha llevado a un aumento en la especulación y el interés de conocer sus planes con respecto a la seguridad social.